Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Adelante. Hoy os vengo a traer una fragancia de cachtier. Ya sabéis que no tengo yo muchas cosas de cachtier y casi siempre que las tengo, las tengo casi como de casualidad, porque me dan una muestra o porque me dan una miniatura o porque alguien me la regala, pero no lo sé por qué, no suelo ir yo a comprar cachtier, no sé si es porque me da la sensación de que es una marca de joyería y no sé. A ver, cosas mías, porque luego de búlgaris sí que compro y de búchegó, con lo cual no sé muy bien, no puedo, no tiene lógica, no tiene una explicación razonable ni razonada. Un día que tenía un montón de calor, iba por la calle, pasé por la perfumería, me apetecía algo fresquito, me apetecía una fragancia fresca. Entré, se lo dije a la chica, me dijo, mira, pues en el momento en que salió, ¿vale? Pues ha salido esta fragancia tal cual, en fin, la cachtier, la eau de toilette, ¿vale? Es una fragancia, pues eso, fresquita. Me dieron una muestra, me dieron, no te la lleves, mujer, llévate una muestra y ya pues te la usas, porque le expliqué la situación. Ya pues para durante el día, pues ya aprovechas la muestra, digo, no, no, dámela porque la olí y me pareció agradable y me sigue pareciendo agradable. Pero sí que es verdad que es fresca, es un eau de toilette, es un eau de toilette que tiene, bueno, pues lo comenté ya en la reseña, con lo cual no me voy a, no me voy a extender mucho. Sencillamente me gustó y pensé, bueno, pues quizá algún día me anime con el perfume o a repetir el eau de parfum, porque yo me acordaba de un eau de parfum, no sé, yo me acordaba de un eau de parfum con una salida bastante verdecita, un poco verdosa, el corazón yo lo recordaba como melocotonoso, no sé, yo tenía una idea de lo de parfum del 2016, es el que yo no tenía en mente el concepto de fragancia. Total que, la verdad es que la olí de toilette es la típica que es fresquita, pero es muy agradable y según la vas oliendo te va gustando más y más y más. Es lo que me pasa, me pasa siempre que me la doy, me da esa sensación de, uy, es como una fresquita que no me va a decir nada y de repente va a más, a más, a más, se crece, es como la pantera que va silenciosa y de repente, pues igual. Bueno, a lo que voy. Total que esta Navidad fui a ver, pues eso, al corte inglés, a la sección de perfumes de autor, estuve echando un vistazo a ver qué tenían y tal, y bueno, pues con la compra me dieron, pues como siempre, pues muestras, miniaturas, pues lo típico, cremitas, me dieron una crema de cuerpo, una noción corporal de cactié, de la pantera también, que os la enseñé en el haul de regalos de Reyes Magos. Bien, y también me dieron, yo os lo enseñé también en el haul, como una muestra, una miniatura, miniatura tampoco es, es como un probadorcito o uno de estos de llevar en el bolso. O de paza. Yo pensaba que iba a oler exactamente igual que la que yo tenía en mente, la del 2016, ¿de acuerdo? Que la recordaba a ver dosita y pensé, bueno, vale, bien, es mono el cacharrito, es de regalo y sin más. Pero el otro día, ¡Bim, deja la pelota, cariño, por favor! Es que mirad, entre los vecinos de arriba que están haciendo gimnasio, tirando bolas al suelo, yo no sé lo que hacen, o saltando, y mi perro que está mordiendo la pelota, es que estoy súper desconcentrada. Bueno, a lo que iba, me regalaron esto y me dijo la señorita, creo que esta no la llegaste a comprar. Es una eau de parfum de Cartier, pero la edición limitada de 2019. Firmada también por Matilde Logan. Es con un color rosa amarillento, o amarillento rosáceo, no sé, no sé ni qué color es. Y cuando el abuelo digo, oye, espérate, que a mí esto me recuerda a lo de Parfum, pero tiene notables diferencias. Esta es de 2019, lo firma Matilde Logan. Es una femenina, es una familia olfativa chipre floral. Me voy a acercar mis notas, porque aquí tengo un poquito el paralelismo entre las dos. Cierto es que tienen cosas muy similares, pero también tienen notables diferencias y creo que a favor de esta, de la edición limitada de lo de Parfum de 2019, ¿de acuerdo? Porque la otra ya os digo que me resultaba muy verde, para mi gusto, pero esta no. Esta, creo que está mejorada, sinceramente. Creo que es una reformulación muy mejorada, una edición limitada. Bien, año, por tanto, 2019, Matilde Logan, hasta ahí bien. La salida tiene unos frutos secos. También la otra tenía frutos secos, ¿de acuerdo? Que aquí tengo la de 2016 para no complicar la cosa. Pero yo pienso que estos frutos secos se notan más. Probablemente porque no se los coman las notas verdes que yo en esta fragancia no las noto. Noto una bergamota como un punto más cítrico, pero un cítrico tranquilo, un cítrico sosegado, ¿vale? El ruibarbo sí que lo noto en las dos. A esta yo le noto fresa. No la noto una fresa, un fresón, sino más bien una fresa suave, una fresa un poquito ácida, un poquito alegre, ¿de acuerdo? Quizá le haya sustituido a las notas verdes que tenía la otra, la naranja tangerina, por perdonar el pom-pom-pom, pero es que son los vecinos de arriba, espero que en el vídeo no se oiga. Porque esto es como para, no sé, ganas de subir a decirles que por favor dejen de tirar pelotas o lo que estén tirando. Es que no sé lo que hacen, pero hacen como pom-pom-pom-pom, como si jugaran a la petanca, pero dentro de casa. En fin, bueno, tenía naranja tangerina, esta tiene la bergamota, con lo cual no es tan verdosita y tan sin más. Yo la veo más perfume, más eau de parfum, ¿me explico? Bien, en el corazón, en el corazón, es que no quiero liarme con la otra, en el corazón tiene la gardenia, porque ya sabéis que es una flor que yo no huelo, salvo en esa magia que tiene la de gardenia de Chanel, que es una invención de Ernest Bou, y que esa sí que la huelo. Tiene gardenia, no quiero olvidarme ninguna nota, rosa, flor de azahar del naranjo, pera e ilanilán. Y la del 2016 tenía la pera en la salida, tenía algo de limón, era más verde, más cítrica, yo por lo menos en la salida, el corazón tenía la gardenia, pero tenía un melocotón, que esta no tiene. Es el único punto que yo echaría de menos, porque todo lo demás tiene la rosa, la anterior tenía aldeídos en el corazón, y esta no tiene aldeídos. Bien, no sé si se está oyendo, pero esto es terrible, en fin, no sé si me voy a concentrar lo suficiente para poder hacer la reseña. Bien, por tanto, en el corazón, la actual, voy a pasar de la de 2016, porque tiene notas bastante diferentes. En el corazón, gardenia, rosa, flor de azahar del naranjo, ilanilán y como fruta, la pera. El ilanilán de esta, a mí me parece exquisito, me parece de perfumón, ¿vale? Sí, ya sé que soy de parfum, todo lo que queráis, si la concentración será menor, todo lo que queráis. Pero el ilanilán a esta fragancia es que le va como anillo al dedo, le va perfecto. Y en el fondo tiene musgo, sigue siendo musgosa, sigue siendo fresca preinvernal, ¿vale? Es muy jugosa, pero para mí tiene algo, como que ya te dije la pista, este envase de cuero, que la cambia radicalmente y que hace de este eau de parfum algo que sí me apetece comprar como eau de parfum. Es decir, esta me parece estupenda como eau de toilette y esta me da tentaciones de comprar como eau de parfum. Probablemente espere a lo que salga en 2021, ¿verdad? Con lo cual igual no caigo ni en la primera ni en la segunda, igual voy a la tercera, ya veremos. Pero esta tiene un cuero espectacular. ¿Os imagináis un saquito de cuero donde ponemos un poco de musgo? Al mezcle de ese que tú y yo sabemos que nos gusta y que queremos repetir y que nos parece muy atractivo y muy elegante y muy, muy cartier. Y por último, pachulí. Pachulí también llevaba la otra, si no me equivoco, un montón. Sí, pachulí. Y fijaos que la otra que llevaba el hilán hilán y la flor de tía, yo no me acordaba. Qué cosa, ¿no? No me acordaba como... Más es que no tengo aquí ya las muestras. No compré el frasco, tenía un montón de muestras, como siempre me dan, y no llegué a comprarlo por eso. Es como cuando te dan muchas muestritas de esas que las usas y las usas y al final no la compras. Este día sí que la compré. Pero lo de Pachulí nunca me ha animado. Sin embargo, al comprobar este... Fijaos cómo lo han dado esta Navidad, ¿eh? Navidad del 2020. Que han pasado dos años, año y medio. Y sin embargo, esta sí que me da tentaciones. Creo que voy a caer incluso en la tentación de comprarla. Porque me parece un perfumón. Me parece un señor perfumón. Lo veo para otoño, para invierno, la veo nocturna. Más que la otra, porque la otra yo sí que apunté noche y día. Y sí que apunté otoño, primavera, quizá algo de invierno. No, pero ya metí la primavera. Yo aquí, en mis apuntes, no he puesto primavera ni verano, por supuesto. He puesto otoño e invierno de noche. Con lo cual, cambia ostensiblemente mi concepto. Yo estoy hablando de mi concepto. Yo no estoy ni en Fragrántica ni en nada. En Fragrántica la podemos mirar ahora, a ver qué dicen los expertos. En cuanto a acordes, yo os doy mis percepciones de la edición limitada 2019 de L'Eau de Parfum de la Panthère. La estela es pronunciada, es muy importante, es una señora, señora estela. Y la longevidad, chapeau, creo que se ha ganado en longevidad y en estela, en las dos cosas. Se ha ganado en que la veo más cuero, más perfumón, ¿vale? Y menos verdosita, menos naranjita, aunque fuera talgerina, todo lo que queráis. Pero la bergamota es como más verde, más... Siempre lo digo, es una... Para mí la mandarina, la naranja, el limón, la flange, es como un cítrico, alegre y divertido. Sin embargo, yo la bergamota en mi piel se siente como stop. No te animes, que esto no es una colonieta de primavera. Esto ya es un intento de ser perfume, un Eau de Parfum importante. Por tanto, familia olfativa, os he dicho que era chipre floral y femenina. Y con esto y un bizcocho, vamos a dejarlo aquí. Longevidad ya hemos dicho, estela ya he dicho, otoño-invierno, de noche... Ah, sí, los acordes del experto. A ver qué me dice la medina del experto. Totalmente distinto y diré adiós. Vamos a ver, acordes del experto. Dice, afrutado, floral blanco, dulce. Pero es un dulce que ya os digo yo que no es pringoso, en absoluto. Cuero, musgoso, el saquito de cuero, acordaos. Saquito de cuero en el que ponemos musgo, amaderado, terroso, algo animálico, algo almizclado y al final un poquito pachulí, pero poquita cosa. O sea, voy a ver las notas por si acaso me he dejado alguna en el tintero. Pues sí, me he dejado alguna en el tintero. Me he dejado el anís en el tintero. Que yo no la he apuntado aquí. Me he quedado más ancha que larga. El anís no lo he apuntado, pues porque si yo no lo percibo, no lo apunto. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver, este es el Ode Pajón 2019. El anís me falta. Bien, pues la bergamota sí, desde luego, la fresa también, el olivarbo, los frutos secos. El anís es lo que creo que no os he comentado. Igual sí, no lo sé. Pero yo le percibo poquito anís. Es que el anís es una nota que yo suelo oler bastante y poco tendrá para que yo prácticamente ni la note y encima está en la salida. En el corazón, gardenia rosa, la pera, el hilán y hilán y la flor de azahar del naranjo. Ahí creo que he dicho todas. Por lo menos la rosa, la gardenia, la pera y el hilán y hilán sí que las he dicho. Y en la base, el cuero evidente, el musgo, almizcle menos y pachulí poquito. Lo justo en su justa medida. Y digo poquito porque a mí el pachulí, en cuanto pasa un poco, me empieza a cansar. Aunque este es, como siempre, de primera en castilla. Pues nada, probadlo, animaros. No tiene nada que ver con la edición de 2016. A ver, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Pero que a mí el concepto me ha descolocado. Sí que me recuerda porque tiene muchas notas parecidas. Pero hay pach, 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 tanto en salida como en corazón como en fondo. Sobre todo ese cuero que a mí me ha fascinado. Que no me lo esperaba y me ha fascinado. Así que nada, probad tanto el eau de parfum de Cartier de la Panthère como la eau de toilette. Estos son dos conceptos totalmente distintos. Uno es como muy fresquito, muy, pues, iba yo por la mañana a la perfumería. ¡Ay, mira, compré un frasco! ¡Chis, chis, chis, chis! Y este no. Este yo ya lo veo más para la noche, más perfume. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!